Le doy vuelta a que ya no estás aquí Ahora hace más frío de lo que hacía en Madrid Ya me sé de memoria todas tus fotos de la IG Y yo aquí solo acordándome De lo que hacíamos De cómo en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De cómo quemábamos y nos comíamos De lo que hacíamos De cómo en la cama repetíamos De cómo quemábamos y nos comíamos Voy del agua al café, del café pa'l alcohol Empecé medio bien, voy de mal en peor Desayuno tu foto, recuerdo tu sabor Busco algo que consuele viendo el televisor Pero no hay na-na-na Me llaman pa' salir pero no hay na-na-na No me puedo olvidar de esa itana-na De esa noche bailamos en Copacabana-na Con su vestidito de Dolce & Gabbana-na Incendiendo todos los fines de semana-na-na Ahora me veré pero sé que mañana-na En cuanto me despierto otra vez Me acordaré De lo que hacíamos De cómo en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De cómo quemábamos y nos comíamos De cómo quemábamos y nos comíamos ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Si yo era el hielo que iba en tus traguitos de alcohol Y tú la gasolina que prendía el motor El polvo que paraba el reloj ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? Si yo era el hielo que iba en tus traguitos de alcohol Y tú la gasolina que prendía el motor El polvo que paraba el reloj No sé cómo olvidar de tu cuerpo No sé cómo olvidar de tu boca Que me entierre y que me empuja como un loco atrás de ti Me tortura como un vuelo desde España hasta Pekín Fúmame y bebiéndole Qué triste es mirar al espejo Y verme tan solo un pendejo Con un disfraz de soltero Quiero que sepas que me acuerdo Ver, ver, ver lo que hacíamos Es como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos De lo que hacíamos De como en la cama repetíamos Todas las cosas que nos prometíamos De como quemábamos y nos comíamos Oye, tiny Ahora me dejo Yo me loco de rosa De como en la cama repetíamos De como en la cama repetíamos De como en la cama repetíamos Yo me loco de rosa Gracias por ver el video.